Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre Pancreas Divisum. En cuanto a la información clínica, vamos a tener que estos pacientes por lo general son asintomáticos y si rara vez presentan síntomas, está asociado con la pancreatitis aguda. En cuanto a la patología, se da por una falla de la fusión de los conductos pancráticos en el segundo mes del desarrollo fetal. Tenemos como epidemiología, que es una variante congénita común, que se puede encontrar en un 5 a 10% de la población en general y por lo general es diagnosticado a los 30 y 50 años cuando debutan con cuadros de pancreatitis aguda. El tratamiento por lo general en enfermos sintomáticos se realiza una esfinterotomía de la papila menor. El diagnóstico diferencial se lo hace principalmente con el páncreas anular y la genesia dorsal del páncreas. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que la causa de pancreatitis en el páncreas diviso se debe a que el conducto dorsal dominante drena hacia el orificio de la papila menor, que es pequeño y este produce una presión ductal dorsal intrahepática, que puede provocar un drenaje inadecuado, distensión ductal y dolor. Entonces tenemos una clasificación, la tipo 1, en la cual vamos a tener un conducto dorsal y un conducto ventral, pero que el conducto dorsal va a ser el principal y va a drenarse la papila menor incrementando aquí la presión sobre esta. Vamos a tener una tipo 2, donde vamos a ver un conducto ventral ausente y un conducto principal dorsal. Vamos a tener la tipo 3 o incompleta, en la cual tenemos un conducto dorsal y una ventral que se comunican por medio de una rama pequeña, pero el principal es el conducto dorsal, que drena hacia la papila menor. Y hay una variante que no entra dentro de esta clasificación, que es el páncreas diviso en reverso, en cual tenemos un ducto dorsal pequeño que drena hacia la papila menor y un conducto principal ventral que drena hacia la papila mayor. Entonces dentro de los ejemplos que tenemos aquí, vamos a ver una CPRE del mismo paciente donde se canaliza la papila mayor, pero no hay paso del contraste y solo se visualiza el conducto biliar común. Aquí a la derecha vamos a ver que se canaliza la papila menor, pero aquí si hay un paso de contraste hacia el conductor pancrático dorsal, entonces aquí se le diagnosticó de páncreas diviso. Acá abajo en las imágenes del colángio pancrático de resonancia magnética lo que vamos a ver en estos cortes coronales es que vemos la señal de líquido que se produce en el conducto biliar y en el duodeno, pero no vemos en los conductos pancráticos. Y aquí lo que vamos a ver es que se ve el conducto pancrático dorsal, pero no se ve el conducto pancrático ventral. Esta señal de líquido en el conducto dorsal pancrático está en relación con páncreas diviso en tipo 2. Ahora vamos a hablar sobre el páncreas anular. En cuanto a la información clínica vamos a tener como signos y síntomas que estos pacientes pueden presentar antes del nacimiento, ecográficamente se puede observar un estrechez del duodeno de alto grado y a posterior al nacimiento pueden presentar intolerancia alimentaria, distensión abdominal y hemesis que puede ser o no vidiosa. En cuanto a la epidemiología vamos a tener que el diagnóstico principalmente se lo realice en la infancia en más del 50% de los casos y en más del 77% de los casos se realiza al primero o segundo día de nacidos. La incidencia es uno de cada mil recién nacidos vivos. En cuanto al tratamiento por lo general se hace en la derivación quirúrgica del duodeno. Esta patología está asociada a otras alteraciones por fallas en el desarrollo embrionario como son más rotación intestinal, estenosis duodenal, tenemos también fístula tracheosofágica, defectos cardíacos en el menudo pancreto biliares como el páncreas divisum. En cuanto al diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la atresia duodenal, la membrana duodenal y la más rotación con vólvulos del intestino medio. Dentro de las características radiológicas generales en estas imágenes lo que vamos a ver es de un mismo paciente, una radiografía de abdomen, es un recién nacido y una serie gastrodenal donde vamos a ver una cámara gástrica dilatada, un duodeno proximal dilatado o signo de la doble burbuja. Vamos a ver escaso gas intestinal que va a pensar en una obstrucción parcial y aquí en la serie gastrodenal lo que vamos a confirmar es que la cámara gástrica está distendida, la primera porción del duodeno igual está distendida y vamos a ver un paso filiforme de contraste hacia la segunda o tercera porción del duodeno que se encuentra estrecha. En otro caso lo que vamos a ver aquí con la angioresonancia y una, perdón, una sépere y una resonancia magnética entre uno con saturación grasa de un mismo paciente lo que vamos a tener en cuenta aquí es cómo se evidencia el conducto pancreático principal dilatado y la presencia de dos ramas que probablemente estén abrazando una asia intestinal. Los dos conductos aquí están rodeando a la segunda porción del duodeno. Aquí en la resonancia magnética lo que vamos a ver es el tejido pancreático que se encuentra aquí hiperintenso rodeando a la segunda porción del duodeno que se encuentra aquí hiperintenso. Ahora les voy a hablar sobre la pancretita esguda en pediatría. En cuanto a la clínica vamos a tener pacientes con dolor hipigastrio y periodos de irritabilidad o somnoliencia. Pacientes que presentan en laboratorio milácele y pasa elevada tres veces su valor normal. Pueden presentar vómitos, anorexia y náuseas como síntomas leves y síntomas severos como taquicardia, fiebre e hipotensión. Se puede presentar a cualquier edad y si se presenta en menores de tres años se asocia con otras enfermedades. Si se encuentra esta enfermedad en la edad pediátrica en un 50% por lo general está asociado a antecedentes patológicos familiares. El tratamiento al igual que un adulto se da con reanimación con líquidos, nutrición enteral, temprana y manejo del dolor. En cuanto a la patología vamos a tener en cuenta si es que es aguda crónica o si es de causa genética. Aguda, causas anatómicas como el paquias de viso o la anular. También tener en cuenta si hay una obstrucción biliar, enfermedad sistémica, ingesta de fármacos, antecedentes de traumatismos, si es que hay problemas metabólicos en el paciente, antecedentes hereditarios, optimóneos o idiopáticos. Y en relación a la patología crónica, la fibrosis quística, el pancreatitis hereditaria y causas anatómicas como las que nombramos anteriormente. Y la relación con los múltiples genes que puede haber. En cuanto a los hallazgos de imagen, lo que vamos a tener en cuenta son las diferentes fases en las que podemos encontrar la pancreatitis. En la edematosia intersticial, donde vemos agrandamiento de la glándula con edema y relación homogénea. También vemos colección de líquido peripancrático agudo, que son colecciones no encapsuladas de tamaño de las variables. Y la presencia de pseudoquistes pancreáticos como una lesión quística encapsulada y con componentes sólidos internos. Cuando presenta estas características, por lo general hay más de cuatro semanas desde el inicio de los síntomas. En cuanto a la pancreatitis necrotizante, lo que vamos a tener en cuenta es que tiene un realce heterogéneo, además de la colegión necrótica aguda no encapsulada, con contenido heterogéneo, y se observa una necrosis amurallada como una cavidad bien circunscrita que contiene tejido necrótico y que por lo general esto también presenta cuando ya hay más cuatro semanas de evolución. También vamos a hablar sobre la pancreatitis crónica donde vamos a ver un pancreas de tráfico, un conducto pancreatico dilatado y una presencia de calcio o lesiones cálcicas a nivel del páncreas. Entonces, en ejemplos vamos a ver aquí en un mismo paciente una ecografía donde se ve un páncreas hipoicoico mal definido con una cabeza agrandada. Aquí en la tomografía con contraste vamos a corroborar el dato de la cabeza agrandada y el líquido peripancreático. Aquí en otro ejemplo lo que vamos a ver en un mismo paciente en la ecografía donde se ve múltiples cálculos en la vesícula biliar y en la resonancia magnética lo que vemos es un conducto pancreático que drena hacia una lesión y esta lesión es una colección de líquido peripancreático. Eso es todo, muchas gracias.